Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia y hoy vengo a traeros información sobre las revistas que han salido hoy día 19 para el mes de diciembre. Bueno, deciros que yo aquí en Palma no he encontrado nada con el tema de que he ido a mirarlo a primera hora, me han dicho que probablemente muchas lleguen por la tarde o incluso para mañana, lunes, bueno, en fin, ya sabéis cómo va aquí la historia, pero he estado averiguando y os voy a hablar de lo que yo he bicheado y he encontrado por ahí, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a hablar es de la revista Cosmopolitan que sale con un precio de 3,95€ y esta vez nos trae un regalito de una crema Queshi Raspberry que viene con vitamina C y es una crema, supuestamente es para el día, que está valorada en unos 11 euritos, mirad, he de dejaros una foto por ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Voy a deciros las revistas que he encontrado, de las que tenga foto os pondré foto y de la que no, pues simplemente os diré de los regalos que me he enterado que van a traer, ¿vale? Bueno, después voy a hablaros de la revista Glamour, esta es la Glamour grande que vale, creo que son 3,50€ y nos viene con una bolsita de estas que son así como de ganchillo, no sé exactamente cómo deciros, que está bastante bien, pues para salir del paso, llevarla en el bolso, para cualquier compra que puedas hacer, que siempre acabas, ¡ay, que no tengo bolsa, no tengo bolsa! Bueno, pues para llevarla así está súper bien. Luego está también la Glamour Pocket que vale 3 euritos y viene con un labial fijo, así tipo gloss de la marca Modelco, que por lo visto tengo entendido que vale unos 15 euritos o por ahí, no estoy segura. Bueno, ¿qué deciros? Bueno, creo que vienen, que se han acabado mate y no puedo deciros más porque yo no tengo ninguna de, o sea, ningún labial de esa marca, entonces no sé qué deciros, pero por lo que he estado averiguando no está nada mal. La Glamour grande 3,50€ con la bolsa y la Glamour Pocket 3 euros con el labial. ¿Qué más? Bueno, luego está también la revista Saber Vivir que vale 5 euros y viene con una agenda para el 2022 más un suplemento de cocina. Luego también está la revista Marie Claire que vale 5 euros con 95 y en este caso trae una cajita pequeñita de bombones, trae un agua micelar de la marca Bio de Garnier que creo que es de 100 mililitros y trae también la revista muy interesante. Todo el pack por 5 euros con 95 pues la verdad que está muy bien, ¿no? Vamos a decir lo contrario. ¿Qué más? Bueno, luego me sale también la revista Clara que vale 5 euritos y esta vez viene con diferentes modelos de collares para portamascarillas, ¿vale? Creo que yo la había sacado en revistas anteriores, si no voy mal, no sé si fue la Clara, ¿no? O bueno, alguna de ellas. Bueno, pues deciros que viene con diferentes modelos de collares portamascarillas. Luego también está, perdón, la revista Woman, que la revista Woman viene con las agendas de Roberto Bedino inspiradas en el año Jacobeo, agendas para el año 2022, ¿vale? Que creo que solo son esta y la de Saber Vivir que traen agendas, que yo pensaba que esta vez estaría plagado de agendas, yo me imagino que ya para el mes siguiente. Bueno, ¿qué más? La revista Woman, no sé el precio que trae, no, no lo tengo apuntado, pero bueno, ya os digo que viene con esta agenda. Luego también está la revista Elle, no sé cómo le llamáis, que viene con dos revistitas pequeñitas, una de decoración y otra de gourmet. Bueno, y por último os voy a hablar de la revista InStyle, que tiene un precio de 6 euros y viene con las espumas Rituals. Viene con cuatro espumas diferentes, creo que una es de color rojo, una de color amarillo, otra verde. Bueno, son geles de ducha, como sabéis, la verdad que están bastante bien valoradas estas espumas. Yo no he probado ninguna, pero por lo que he visto y he oído, tienen bastante aceptación. No es la primera vez que las sacan y esta vez viene otra vez la revista InStyle con espumas de la marca, geles de ducha, de la marca Rituals. Uno es la de Mer, otro es la de Ayureda, otro es Handman y otro es Jink, ¿vale? Bueno, cada una con diferentes cosas y bueno, en fin, ¿qué más deciros? No he encontrado nada más, no sé si saldrán más revistas a lo largo del fin de semana, no sé si la revista Hola trae algo, la Vogue creo que no trae nada. Bueno, hay muchas de ellas, de las que no os he dicho es porque no he encontrado nada y creo que viene solo lo que es la revista, no trae un regalito. Si encontrase algo más, os lo haría saber, os haría otro vídeo cortito, cortito y os diría las últimas novedades de las últimas revistas, ¿vale? Espero que os haya gustado, si os he ayudado en algo, por favor no os olvidéis dejarme un like, que es de la manera que me apoyáis. Espero que no os haya molestado mucho el tono de voz, ya os digo que tengo un resfriado de nariz y garganta del que me estoy recuperando, que no os preocupéis, que no he tenido friebre ni nada de nada. Friebre, ya, era raro que no dijese alguna palabra extraña. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, os mando muchos besitos desde aquí y espero que nos veamos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!